Blanca López hace instantes hacía un recorrido ahí por Villa Salvador en la ciudad de Areguá, en una ex escuela ya abandonada en esa zona. ¿Qué pasa en la comisaría? ¿Qué nos dicen desde ahí, Blanca? A Malia tuvimos que salir de urgencia con el compañero Juan Esquivel porque aparentemente no sabemos si son vendedores, consumidores, empezaban a ponerse violentos, a gritar cosas. Ya escuchábamos que estaban tirando algunos objetos, entonces tuvimos que salir de urgencia. Llegamos acá a la subcomisaría 17. Nos recibió un gallo y vimos una moto. Este oficial primero, Víctor, ¿dómate el único móvil que tiene? Sí, buenas tardes. El móvil que ahora disponemos es con la motocicleta y tenemos el personal que sería tres en total por carro. La mayoría de los adictos que se dice que se reúnen en ese lugar tienen familiares que son vecinos y los mismos no realizan la denuncia escrita en esta unidad por lo menos. Y una vez que se pide el apoyo a las comisarías vecinas para acudir en el sitio con más personal disponible, esta gente se da cuenta y ya se ingresa a su domicilio si no se da a la fuga. Eso pasó, Amalia. Nosotros llegamos ahí y esta persona que ayer habló con Dani, a quien llamábamos, es la que vino a dialogar con nosotros, más otra persona que dijo que es convicta, que es adicta, o que fue adicta, que ahora es alcohólica. Fueron las dos únicas personas que vinieron. Vinieron dos señoras, hablaron con nosotros, se fueron. Es como que hay una suerte de temor oficial. Sí, y eso es lo que les estoy comentando, señora, que son vecinos muchos de los implicados en esta situación que cayeron en el consumo de las drogas y sus familiares, algunos llaman y se quejan de que no saben qué hacer con esta gente, pero una vez que se le verifica y se constata que lo mismo no poseen antecedentes o no tienen orden de captura, no se puede detenerle tampoco en la comisaría las más de seis horas pertinentes que sería de acuerdo a un hecho punible, a no ser que se le encuentre en flagrancia. El hecho que Amalia al ser adicto no es un delito, el delito lo cometen generalmente cuando están bajo el síndrome de abstinencia. Yo te cuento que salimos con cierto miedito porque se empezaron a cerrar en la esquina y no sabíamos qué reacción iba a tener. Y la persona que nos convocó desde ayer, ella está recibiendo amenazas. De hecho, ella ya dijo que sí, su hermano está en rehabilitación y le gritaban de todo. O sea, no sabemos cómo va a ir la seguridad de esta persona que hoy en día tiene miedo. Pero nosotros que somos extraños nos dimos cuenta que subía el tono y el grado de violencia, por eso tuvimos que salir. Ahora que el oficial hablaba, se entiende un poquito más el circuito. Decía él, muchos de los que viven en la zona también son familiares de esos mismos adictos. Entonces, es como que no se animan a hacer esa denuncia oficial. Igualmente requiere de un seguimiento, de una mirada un poco más arriba, quizás de la comandancia. También desde el comandante Fleitas, que si bien está saliente, igualmente se podría hacer algo todavía con una sola motocicleta, poco y nada posiblemente en cuanto a lo que tiene que ver con la cobertura. Hay voluntad, pero faltan las herramientas para estos uniformados. Gracias por este contacto, Blanca.